Muy buenos días, hoy vamos a verificar que nadie esté construyendo a la orilla de la playa porque todos ustedes que son muy ambiciosos quieren tener su casa en la orilla de la playa como si fuera tan fácil, no se conforman con ya todos los traccionamientos Infonavit que les mandamos hacer allá atrás en el cerro, ah no, a fuerza quieren estar aquí, siempre aquí, pero bueno, afortunadamente nadie se nos ha instalado, las tortugas pueden seguir llegando y poniendo sus huevecillos y despreocupándose de toda invasión humanoide, bueno, después de este día nubladito, con unos 18 nudos ideales para navegar como allá mis compañeros, perfecto, seguimos reportando desde esta verificación de construcción humanoide, bonito día. Gracias. 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 Gracias.